No me gustaba, ni más me llamo, como si se ha dado mis ojos como de luz, me lamentaré, y en ese momento vas a mirarte hoy, a los que igual me puedo soltar con él Porque vas a mirar, si quieres todo lo que me necesitas Campeando por la razón que es tu ojida, y te que si te detenemos la sorpresa Porque estás sólida, aunque se luta la que me necesitas Aunque la tarde caiga con tu serenidad Yo no recuerdo de tu alma, señoría Porque vas a mirar, porque estás sólida Porque estás sólida No recuerdo de tu amor, no recuerdo de tu alma No recuerdo de tu alma, no recuerdo de tu alma Y qué creeré, y aquí ya no me llaces sin saber Recordando todas las cosas que vivimos Haciendo un deseo dosis sin vos ¡Gracias!